Se forja en ellos eterno el recuerdo de uno de los líderes más importantes y queridos del proceso revolucionario cubano. Dentro de la institución todos siempre son de una manera u otra siempre recordando a Camilo. Porque como todos sabemos tenemos que defender nuestra revolución, todos los principios de ella tenemos que mantenerlo vivo, con buenos camaritos y seguidores de la revolución. Nosotros vamos a seguir el legado de él y vamos a seguir su ejemplo. Vamos a tratar de ser mejores cada día en representación de él. Este momento es muy importante porque es un gran orgullo para mí llevar la bandera y estar en este desfile. Cada 28 de octubre un mar de pueblo se reúne en esta populosa calle citadina para iniciar desde aquí el tributo al comandante Camilo Cienfuegos. Ha sido entonces una tradición para diferentes generaciones protagonizar el homenaje al hombre de la vanguardia que fundó el ejército rebelde y se convirtió en uno de sus principales jefes junto a Fidel, el Che, Raúl y Almeida. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia acompañaron en la actividad conmemorativa por el aniversario 63 de la desaparición física del héroe de Yahuahay. Otro día conmovedor para la patria en el que Cienfuegos perpetúa la recordación y su legado. Contribuir y rendir homenaje a Camilo Cienfuegos y mucho más hoy, un día tan trágico como para la revolución cubana. Participar también de una forma u otra en este hermoso desfile que están encalzando los pioneros, la escuela de Camilito y todos los educandos de la provincia de Cienfuegos. Hoy el malecón diferente. Sí, está hermoso y reluciente hoy. Hoy es un día especial. Jornada sentida para un pueblo que amaneció con el tributo al héroe del sombrero Alón desde cada sitio de la geografía Cienfueguera. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.